1968 chevrolet camaro super sport hecho por maisto puertas se abren maletero se abre lo único que les falta yo creo que es el spoiler de aquí atrás capo se abre un motor ahí como pueden ver ustedes tremenda belleza de carro lo compre usado pero está entero qué creen ustedes esto